Advertencia, el siguiente episodio puede herir la sensibilidad del público. Producciones El Pollo presenta... Él es Tomate, y ella es Zanahoria, Tomate y Zanahoria, Zanahoria y Tomate. Ella es Zanahoria, y él es un Tomate, Zanahoria y Tomate, Tomate y Zanahoria. Tomate y Zanahoria. Un susto. Cuando menos se lo espere, le voy a dar un susto. ¡Boo! ¿Tomate? ¡Suscríbete al canal!